Un barrio muy bonito, cerca a los centros comerciales, cerca a todo. Esta casa es una casa muy bonita, tres, cuatro, dos baños, dos garajes, esta es una cocina muy bonita, tiene lavadora y secadora, tiene laundry, esta es la cocina muy linda, muy bonita, aquí está la sala comedora alcoba, tiene tres cuartos, tiene dos baños, aquí tenemos el primer baño, estas son las piezas auxiliares, esta es la primera pieza con un clóset, esta es la segunda pieza con un clóset y con baño privado, o sea, esta es la pieza principal, la pieza principal con un baño privado, esta es la tercera pieza con un clóset, llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17, muy bonita, agua de la ciudad, todo incluido, un cuarto de acre de tierra, tiene para parquear aquí cuatro carros. Muchas gracias por ver este video, si te gustó suscríbete y dale like. Contáctese con nosotros para ayudarle a comprar la casa de sus sueños al mejor precio, Sergio Jaramillo Realtor al 239-645-6017 o al 239-440-4104.